Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto Y lo me guía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe y Alto Y lo me guía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo de esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe y Alto Y lo me guía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto Y lo medía en Vega, Baja, que goce Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre Que si no vienes Equipres La 여� 여�ыta No vienes Un r Mar Esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupey Alto, y lo me guía en Vega Baja, que no sé, hey. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba bomba, bomba 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 bomb Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega Baja Que gocen Bomba bomba para siempre Bomba bomba esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba bomba para siempre Baila baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba 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 Para siempre Bomba 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 ¡Suscríbete!